El gobernador de Zulia rechazó la militarización de las tres empresas productivas del sur del lago. Dijo que el gobierno con estas medidas no da garantías a las empresas que invierten en el país. Foyola y Aquinto nos tienen más detalles. Pablo Pérez manifestó que si son intervenidas estas empresas del sur del lago, más de 1.300 personas quedarán sin empleo y se incrementará el desabastecimiento de aceite, carne y leche en el país. No es apropiación, sino apropiación de cada uno de los bienes, es traer más desempleo. Sin embargo, repito, hay que ver las causas por las cuales hicieron esta ocupación. Existen muchos rumores. Yo no soy hombre que hace eco en rumores, sino que queremos hechos concretos. Lo que sí en general, nosotros hemos sido fieles defensores de la propiedad privada, fieles defensores de generar confianza para que la inversión privada se instale en el Estado y en el país en general. Esto lo expresó el gobernador del Zulia durante los trabajos de reparación y modernización de la vialidad del sector Las Naciones de Maracaibo, que contó con una inversión de 3.700.000 bolívares fuertes. En cuanto a los cortes eléctricos registrados en el Estado de Zulia, el gobernador manifestó que 35 circuitos presentaron fallas, por lo que exigió a las autoridades de Corpo ELED el pronto mantenimiento del sistema energético. Desde el Estado de Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Benevisión.